La pareja, el tema de casi todo el mundo. Porque gracias a que exista la pareja, el fenómeno de la pareja, la humanidad puede seguir existiendo. Entonces la pareja es quizá la mayor escuela de crecimiento. Vivir con otra persona es lo más deseado y lo más difícil de realizar. Entonces mirar en ese curso iremos abordando diferentes aspectos, pero hay tantos aspectos que sobre todo hablaremos de lo que a ustedes les inquieta, les preocupa con sus preguntas. Iremos viendo diferentes facetas de la vida de pareja o del hecho de no poder tener pareja o de tener dificultades de relación en cuanto uno está en pareja. En fin, los temas son multitud sobre la pareja y hablaremos de lo que a ustedes más les interese.